Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero No sé cómo llegaste hacia mí No quiero recordar cuál fue el motivo Si aquel día después no te encontré Y entre tu amor perdí el sentido Y al mundo entero les canto mi amor Creyendo ciegamente que era buena Aunque no mereces mi perdón Presiento que sin ti me muero Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Estoy cansado ya de caminar Y solo quiero pasar por tu lado Cariño, no me dejas engañar Que no merezco tan mal pago Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Y te quiero Abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Y te quiero Abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Quisiera no quererte Más sin embargo no quiero perderte Quisiera abandonarte Y es que tú me has enrujado, lo que hago es recordarte Quisiera no quererte Yo no sé cuál fue el motivo, por tu amor perdí el sentido Quisiera abandonarte No sé, no sé, no sé, no sé Cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Y es que ese amor que me dabas No era sincero Quisiera abandonarte Y aunque no mereces mi perdón Presiento que sin ti me muero Quisiera no quererte Tienes corazón de piedra Eres una guandorera